muy bien amigos de su canal de salvador en el campo estamos desde la hacienda las margaritas en otro sector prácticamente todo lo que ven pues pueden platicar con alfonso y ahí llegará un buen acuerdo va a ser en venta vamos a presentarles alguna de estas alfonso cuéntanos un poco de lo que tiene por acá apéndice de la margarita de mi papá acá trabajamos en conjunto estas son hembras que se le han hecho aquí embriones a él y él va haciendo su lote de ganado puro faltan toretes aquí, terneros, creo que están aquí en la quebrada pues si a alguien le interesa algo pues algo se puede hacer usted comentaba que son ejemplares élite y eso por qué don alfonso son ejemplares importados hijos de toros sobresalientes y de madres probadas positivas a leche una becerra que esa es una travesura que hice con un toro de don jaime mantecón con yoga y preciosa o sea ternera roja por acá creo que están otros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!